¡Botelia! ¡Tiofi! ¡Balón! ¡Que salió a córner! ¡Está presionando mucho ahora al Castellón! ¡Botelia! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tiofi a los 23 minutos! ¡Un gol que puede valer la torre Valencia! ¡Gol! 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 ¡Gol El gol ha conseguido el delantero centro Siofi, el revulsivo del equipo castellanense en este segundo tiempo. Gracias por ver el video.